Dispuso Dios en su sabiduría, revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. El Evangelio del Día, en voz de Monseñor Enrique Díaz, a través de Radio María, Voz de Esperanza. 31 de diciembre, día último del año, festejamos también a San Silvestre, que con la lectura del Evangelio sintamos la presencia del que se hace carne en medio de nosotros, en nuestros días y en nuestro tiempo. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 18. En aquel tiempo ya existía Aquel que es la Palabra, y Aquel que es la Palabra estaba en Dios, y era Dios. Ya en el principio Él estaba con Dios, todas las cosas vinieron a la existencia por Él, y sin Él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan. Este vino como testigo, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de Él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Aquel que es la Palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, el mundo había sido hecho por Él, y sin embargo el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios. A los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la Palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como a unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de Él, clamando. De su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha revelado. Palabra del Señor Entre los recuerdos más bellos de mi infancia siempre viene a mi mente el último día del año. No había grandes fiestas en aquel tiempo, todo era mucho más sencillo en la vida del pueblo. Pero el día último del año, siempre mis padres nos reunían a todos los hermanos y nos llevaban a dar gracias al templo. Todos unidos hacíamos un momento de oración. Y después se prolongaba un largo silencio como para recordar cómo había sido nuestro año. Al terminar el año, es importante hacer una revisión de nuestras vidas, echar una mirada hacia atrás, reconocer la mano de Dios que nos ha ido guiando, percibir su amor compasivo y misericordioso, y desde lo profundo de nuestro ser decir, Gracias Padre bueno. Recordar y vivir el amor de Dios concreto en días, acontecimientos, detalles. Traerlo todo a la mente como un regalo de Dios. Pero al mismo tiempo, se impone una seria revisión de nuestras actitudes. Cómo hemos correspondido al amor de Dios. Qué hemos hecho para hacer presente el reino de Dios en nuestros espacios concretos. ¿A quién hemos manifestado sinceramente ese amor desinteresado? El prólogo del Evangelio de San Juan que escuchamos en este día, nos ayuda a sentir esa presencia de Dios y reconocernos como instrumentos amados de Dios, pues por Él hemos recibido gracia sobre gracia. Todos los dones los hemos recibido por Jesús. Por Él fuimos llamados a la existencia y por Él nos sostenemos. Que este día, junto con un sincero y fervoroso gracias, tengamos una revisión de nuestras actitudes y una disposición para iniciar con mucha fe y esperanza el año que se avecina. Iniciemos este año con un optimismo fincado, no en nuestras propias fuerzas, sino en la fuerza salvadora de Cristo hecho niño. Feliz y bendecido Año Nuevo 2020, que el Señor te colme de bendiciones. El Señor te bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor te bendiga en nombre del Padre.